Muy bienvenidos a Venga a tu Reino, José Luis Sáenz arrancando la edición del día de hoy. Ayer me quedé aquí en la punta de este sillón escuchando un poco sobre un libro muy interesante, ya que soy pastor, me llamó mucho la atención, Pastores de carne y hueso, que escribió Alfonso Guevara. Y hoy queremos charlar sobre otro libro, La vida del pastor. ¿Cómo está la vida, pastor? Nueve componentes esenciales de Alfonso Guevara. Me gusta el grueso, es bastantito, se ve que escribiste con alegría. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido. Muy bien, gusto estar de nuevo aquí en este nuevo programa, hablando de este otro libro. Son muchas experiencias. Yo a veces, medio en broma, medio en serio, cuando hablo con los pastores les digo, a veces yo no sé si soy pastor o soy torero. ¿Torero por qué? Porque las ovejas son bravas a veces. Ah, sí, claro. Y de ahí surgen todas estas experiencias. Pero yo no estoy contando ahí batallitas, como decimos, ¿no? Estoy dando... En estos libros van a encontrar ustedes mucho material que ustedes mismos pueden usar en sus estudios, con sus grupos de liderazgo también. Yo lo he hecho de esa manera para que todas estas enseñanzas las puedan transmitir a otros líderes. Pero la gran pregunta era, ¿será necesario escribir más acerca de esto? Y es que es una pregunta retórica. Claro que sí. ¿Y por qué? Cuando tenemos pastores tomando antidepresivos, cuando tenemos pastores tomando pastillas para el insomnio, viviendo una doble vida de infidelidad, cuando tenemos pastores sin nadie con quien hablar o llorar, metidos en la pornografía, y esto es algo que hay que tocarlo también. Cuando hay pastores que tienen problemas con pornografía, muchos están ahogando sus penas en el alcohol, otros con enfermedades crónicas, ya sean cuestiones intestinales, del corazón, porque está comprobado, el pastorado tiene más estrés que un oficio de abogado, de médico, de bombero. ¿Cree lo o no? Y de estos nuevos componentes, obviamente, déjame mencionarlos. Claro. Y quizá después charlamos algunos de ellos. El primer componente que menciones es su llamado, su vida espiritual, su vida conyugal, su vida paternal, su vida familiar, su vida eclesial, su vida intelectual, su vida social, su vida final. Y luego traes algunas notas y biografía. A ver, ¿cuál de estos no nos podemos ir hoy sin mencionar? Bueno, yo puse intencionalmente el primer capítulo, su llamado. Esto es básico, esto es tan vital. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay muchos que están en el ministerio, pero no tienen llamado. Uy, lo dijo, lo dijo. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, están funcionando por inercia, pero no hay un llamado. Entonces, algunos, bueno, a mí me empujaron a hacer esto. O a mí me tocó esto de penalti, como se dice en España. O esto, yo estaba y el pastor tuvieron que sacarlo por H o por B. Entonces, a mí, entonces, es muy importante esto. Porque tiene que haber un llamado y un llamado específico de parte de Dios. Entonces, en ese capítulo, yo hablo sobre el llamado que tuvo Moisés. Ese es un llamado clásico. Luego, también en ese capítulo, hablamos de un tema que tristemente está vigente hoy. Que no debería estarlo, pero está vigente. El suicidio de los pastores. Acaba de pasar uno aquí en el sur de California hace un par de meses. Bueno, acaba de pasar otro hace una semana allá en Brasil. Uno de los capítulos también, perdón, es su vida espiritual. Y es que esto es tan importante porque muchos pastores podemos caer en el vacío de decir, bueno, es que yo llevo ya tantos años en el ministerio, que he llegado a cierto plató, he llegado a cierto punto y ya necesito leer la Biblia, porque la conozco bien. Ya no necesito hacer esto, esto es un gran error. Y ese es, yo creo que ese es el reptil en nosotros que sale, ¿no? No, no. Yo necesito tener la misma pasión hoy de buscar al Señor en la palabra, en oración, como cuando recién convertido y regresar al primer amor. Y es un peligro para el pastor que abandona su vida espiritual. Bueno, hay otros capítulos, yo hablo sobre la vida conyugal y hablo y digo ahí que mi esposa es la columna vertebral de lo que yo hago. Yo no puedo ir ni a la esquina sin la bendición de ella. Y a veces en las conferencias lo digo de esta manera, ella es la persona que me mantiene con los pies en la tierra. Y tenemos que entender todo esto, ¿no? Entonces, el capítulo aquí de la vida conyugal es clave. Es esencial. ¿Sabes que yo recibí el llamado al pastorado? Yo gané a mi esposa, a quien hoy es mi esposa para Cristo. Y así que yo tenía, no sé, unos 20 años más de cristiano que ella. Entonces, al momento de llamarnos al pastorado, yo pensé en mi ignorancia que el Señor me estaba llamando a mí. Y le comuniqué, el Señor me está llamando al pastorado. No, le dije a mí, pero lo incluí ahí. Y ella me dijo, no, no, yo no sabía, yo no sabía que iba a casarme con un pastorado. Ya estábamos casados. Así que yo me di cuenta ahí, si Dios no llama a mi esposa como me está llamando a mí, no voy a llegar ni a la esquina. Así que le dije al Señor, Señor, ponle el llamado a ella, si no, ni el tema vuelvo a tocar. Ahora, cinco años después, me tomó cinco años después, ella me dijo, Dios nos está llamando al pastorado. Y entonces ahí arrancamos. Y yo hice intentos de ver qué poder, no pasaba nada. Cuando ella dice, ahora sí, tengo el llamado, lo sé, lo entiendo, es otro motor, es otra cosa cuando van los dos juntos en una misma visión, en un mismo llamado. La vida conyugal es la base de la fuerza del ministerio. Alfonso Guevara, mira, ¿cómo corre el tiempo contigo? Pero, ¿dónde se pueden conseguir estos libros? ¿Dónde podemos aprender más de tu ministerio? Bueno, pueden ponerse contacto conmigo en Facebook, con mi nombre, Alfonso Guevara. Así, Alfonso Guevara. También aquellos que tienen acceso a Amazon lo pueden conseguir, o lo pueden conseguir conmigo y me apoyen a mí, a mi ministerio de esa manera. Me pueden escribir, Alfonso Guevara, todos juntos, 777 arroba gmail o gmail punto com. Y con mucho gusto los atenderé. Excelente. Te comprometemos a que si pasas por acá, nos vuelvas a visitar y seguimos contando. Muy agradecido de estar aquí contigo y compartir este rato tan agradable con toda la audiencia. Claro, porque mira, es muy grueso el libro, hay muchos capítulos y me imagino que ya tendrás otro también en mente para seguir creciendo en esto. Gracias, Alfonso. Dios te bendiga. Muchas gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.